Una jubia nueva y exclusiva, hoy no va Susけ la자 y su celular suyedos antiguos quehotel Cuña cuña me huela Que bonito que sabor, que sabor Esvido con marido Es� papa solo la lista de chives Uena pues se reanjatora queướ' se reanjatora Huey% areex esta noche mi futuro comode mi hermosa Gagai mi hermosa Sabani las mamis mi hermosa mi hermosa mi hermosa mi hermosa En la noche Vamos a mojar, vamos a mojar Uno bombazo, viene a licitar Una bomba bien mojada, vamos a citar Y de poco yo, vamos a Manjata Manjata Esa noche, toda la banda En Trabajo Marbolla Sale de sabor, viene a calamari Viene a calamari, de dos manos Ven, gan, gan ¡Vale! 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 ¡Ahora! Todos mis canales, todos mis canales Todos mis canales con las manos en el aire Todos mis canales con las manos en el aire Vamos arriba, andas bailando Puro, puro, puro Vuelve a motivarnos, la pena de droga Vamos a avanzar, 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 vamos a avanzar Esta noche, la mona de Pocoyón, buena mona fina, fijaos Esta noche, sa, 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 va, que bonito, cumbia, cumbia, cumbia ¡Suele! ¡Sata! ¡Alpagoso Perico! ¡Intrépidos! ¡Poré! ¡El Seborgas! ¡Aquí de Alza Canelco! ¡Biengo Leizardo! ¡Todos los chicos, barfabas! ¡Todos los chicos, barfabas! ¡Bien! ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¡Vamos a cajitas! ¡Mi madre! 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 ¡Mi madre ¡Epa! Epa! ¡Bogade cumbia! ¡Uwep' Los fans of fun Jenos, 7 mil euros, en Tiguan Jопth La cinta pochenita, me quieres joder entene chanterecos, te con los ricos los letres, tiene el sabor, remix fue que tengo casas, como Karenjos, enSP El chico, adiós, sí, dale Mijata, mi amigo Poquinteros, magníficos Que siguen el cabecito Gracias Mijata El famoso Tiger La presa Mami, hermosa, Steffi Que venga Todos mis carnales, todos mis carnales Por la mano arriba Todos mis carnales Por la mano arriba Todos mis carnales Manos arriba Andas avanzando Uno por cabello Viene motivado La pena de ropa Vamos avanzando Motivate, motivate, motivate Viene, viene, viene Mijata 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 El chico, adiós, sí, dale Vamos a la torre Vamos a la montaña Mijata Mijata La hermosa, la torre Mijata 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 ¡Muy papá! ¡Muy papá! ¡Vamos a mojar! ¡Vamos a mojar! ¡Muy amoroso! ¡Viene lucidia! ¡Muy amorosa! ¡Mójála! ¡Vamos a ceñar! ¡Viene poco lloro! ¡Muy papá! ¡Muy papá! ¡Muy papá! ¡Mi hermoso tabaco! ¡Muy papá! ¡A ver el tabacito! El Chotty, Pagosa, viene en el sopechante de todas las ganas Viene con la Chotty, Pagosa, su amor, la crisis, pues, va, va, va ¡Ale, Tocayote! ¡Vamos cuando me quería, chicao! ¡Vamos! 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 ¡La doble S viene la pala de las ganas! ¡Vale es el sabor, viene, viene, vale! ¡Ale, Tocayote! ¡La doble S entre las ganas! ¡Buenos lejos tres días! ¡El iTunes, Aladdin, Orgelan! ¡Goot villageso deroitğimán! ¡El Lucas, los chottyra de look! ¡En Vaak, Payal, Pagosa, en Pocah, San Liard! ¡En Ocea, Fumareni, Los Ángeles! ¡California, Susana! ¡Mond Jordan! Y agoniza, hermoso amores, su pequeña marijón, y como era amores, mamonata. Y que sí, mamonita, el famoso mega, el famoso mega, viene en su plaquina, viene en su plaquina, la llave, 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 la llave. ¡Qué bonito! Las hermosas, las hermosas que regalas, Benita y Yesme, con esto a la otra, Benita y Yesme. ¡Ándale, Bernita! Sabrenza, venga así, va Mochito, va Mochito. ¡Gabria, vida! ¡Qué goza! ¡Áñame más allá! ¡Qué goza! ¡Ay, qué goza! ¡Ay! ¡Hola más! ¡Sí, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué chulada para toda la banda que viene! ¡Sí, señor!